Hola, hola, bienvenidos a Super Toilet Brawl, en primer persona, bien estamos con un nuevo video chicos Y hoy vamos a estar viendo todos los ideas que tendríamos dentro del juego y cuál sería el mejor y el peor titán Vale, también vamos a ver todas las habilidades y por cuál valdría la pena estar invirtiendo tus puntos Para que no estés gastando puntos en todos los titanes, sino que ya sepas por cuál está ahorrando Cuál sería el mejor para sacarle el máximo provecho dentro del juego Sin más, vamos a comenzar y acá estaríamos con el titán exclusivo de administradores El Shared Titan, entonces si quieren que se lo esté mostrando todo el tema de habilidades Todo el tema del modo Saiyajin o el modo demonio que tendríamos al llenar esta barra Déjenmelo acá en los comentarios y lo estaré haciendo ya que es un titán creado fanmade por los desarrolladores de este juego Vale, entonces vamos a comenzar por el primer titán, ya los tenemos todos desbloqueados Vamos a empezar por el titán Camaraman, el titán normalito, vamos a estarlo colocando Recordemos que cada uno de los titanes pues simplemente podríamos estar colocando 3 por servidor Entonces es muy importante, el tamaño no sería muy grande como podemos ver El diseño está bastante bonito, bastante genial Miren como estaría viendo ya acá con la luz, bastante genial Aparte de eso tendríamos las habilidades, podremos estar volando Recordemos que en este juego pues cuando estemos volando no podemos estar atacando con ningún personaje Entonces inmediatamente nos cambiamos la habilidad pues nos lo estarían quitando, vale La técnica de volar Aparte de eso tendríamos el tema del núcleo Miren, hola Como estaría quemando a todo lo que tenga enfrente, bastante genial, quita demasiado Tardaría 14 segundos en volverse a recargar Tendríamos patadita normal para los esquivis chiquiticos y tendríamos puñito para los esquivis grandes Y esto digamos que es un personaje bastante balanceado, bastante útil Si es tu primer titán quedaría bastante bien Vamos a estarlo enfrentando contra un boss toilet Q4.0 a ver que tal le va Utilizamos jetpack, vamos acá Utilizamos la mitad, ahí le estaríamos quemando, vamos a ver Pero le quitamos realmente bastante poco Obviamente acá nos tira los rayos y estaríamos cayendo señores Es un buen titán para el inicio pero ya después realmente se quedaría demasiado corto Con el tema de daño y con el tema de la vida Vamos a continuar con el titán speakerman que este tendría 1800 de vida El titán cámara tendría 1500 Entonces acá ya aumentamos algo más de vida Acá lo tendríamos, tenemos más habilidades Podemos estar utilizando el jetpack, se mueve muchísimo más rápido Como podemos ver acá Aparte de eso podríamos estar utilizando tremenda explosión de sonido Miren esto, que completa locura Todo el daño que podríamos estar haciendo, bastante genial La animación es de las mejores Vamos a utilizar el cannon blast Que prácticamente no se estaría viendo según lo que vemos acá Vamos a meter patadita y tendríamos el puño Señores miren como se cubre cuando lo estamos activando Bastante bonito, bastante genial Vamos a estar utilizando acá directamente el tema del sonido Sería como la ulti Bastante genial, bastante épico de este titán que tendríamos Y acá vamos a estar invocando a un boss toilet 2.0 A ver si por lo menos le hace algo, le alcanza a quitar algo de vida Vamos a ver, ahí lo estaríamos atacando Rushamos, intentamos bajarle un poquito Quedamos tocadísimo, nos está quitando bastante, bastante vida Vamos a ver, disparamos, ahí sí nos estaría sirviendo Pero los rayos de estos G-Man son bastante, bastante fuertes Acá metemos puñito, le quitamos una rayita nada más Cannon blast, a ver, estallamos en la cara Patadita, patadita, quedó muy tocado Puñito, puñito y nos estaría tombando señores Prácticamente estaríamos cayendo frente a este esquivito Y eso que era el 2.0, recordemos que tenemos 3.0 y 4.0 del G-Man Que son muchísimo más evolucionados Vamos ahorita con el titán TV-Man señores Entonces vamos a estarlo sacando Ya tendría 2.500 de vida Aumenta demasiado Vamos a colocarlo Y tendríamos más habilidades Podemos estar utilizando el jetpack El diseño está bastante bonito Podemos estar utilizando pantalla roja Acá lo tendríamos Hola, como se ve, genial Bastante bonito, bastante chévere Este titán que tendríamos Tendríamos patadita la de siempre Puñito lo de siempre Podemos estar utilizando las garras Acá la tendríamos Y podemos estar utilizando teleport Para ganar algo de tiempo Ahí se ve nuestra carita flotando Mientras vamos atacando a los otros esquivis Vamos a estarle barmeando a un boss toilet de los normalitos A ver si logra vencerlo Ni siquiera 2.0 ni 3.0 Sino en la versión primera, en la versión 1 Vamos a meterle patadita Nos está quitando muy poca vida Al parecer podemos Vamos garritas Vale, vale, vale Hola, hola Tira el rayo Nos quita algo de vida Puñito Vamos a ver Garritas Pantalla roja Quemamos, 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 quemamos Ya casi llega a la mitad de la vida Y nosotros ya vamos en la mitad de la vida Señores Nos está pegando bastante fuerte Patadita por acá Puñitos Garritas Patadita Pantalla roja Nos está quemando Y nosotros también lo estamos quemando Hola, 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 hola Esto prácticamente Al parecer nos va a estar ganando Pero por muy poco Yo diría que quedaría En un empate Bastante, bastante reñido Ahí lo estaría quemando Hola, 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 hola Prácticamente quedaron en un empate El Skid Toilet 1.0 Contra este Titan TV Man Señores, bastante reñido Prácticamente sería lo mismo Ahorita vamos a pasar A lo que sería El Titan Cinema Man Ya tendría 2.800 de vida Bastante alto Aumentó muchísimo Entonces vamos a estarlo colocando Acá lo tendríamos Bastante genial Y las habilidades que tendríamos Sería Pantallita roja Más sonido Acá lo tendríamos Bastante épico Aparte también tendríamos Teleport Nos le transportamos rápidamente Tendríamos las garras Listo Jetpack Patadita Y punito Listo Las habilidades se parecen Muchísimo A las que tendríamos Con el Titan TV Man Lo único que le agregan Sería el tema de los parlantes Vamos a probarlo Con el Boss Toilet 2.0 Que obviamente es más fuerte Que el normal Acá lo tendríamos Lo spawneamos Le empezamos A atacarlo durísimo Ahí lo tendríamos Garritas Le pegamos una Vamos a ver Patadita Patadita Puñito Atacando fuertemente Garritas ¿Cuánto le llevamos quitando? No Prácticamente nos va a estar tumbando Es demasiado fuerte Teletransportémonos Garritas Acá Ulti Le quitamos Un cuarto de la vida Pero igualmente Sería muchísimo Lo que nos faltaría Para estarlo eliminando Prácticamente nos va a estar partiendo Este sería bastante bueno Ahí estaríamos cayendo Ahí prácticamente Llegamos a la mitad de la vida Más o menos Pero nos faltaría muchísimo Para estarlo tumbando El Titan Cinema más le ganaría fácilmente Al G-Man Toilet 1.0 Pero ya con el 2.0 Es muy poderoso Vamos ahorita A estarlo mejorando Vamos a pasar con los 2.0 Titan Speakerman 2.0 3.500 puntos de vida Solo podemos tener 2 En la partida Acá tendríamos El Jetpack Volamos sin problema La animación es El color De estos Titan Está demasiado genial Los detalles también Claro tendríamos Así estaría viendo Bastante genial Bastante bonito También tendríamos Esta habilidad Que sería combinado Que prácticamente Sería la del Titan Speakerman Normal que ya La habíamos visto Anteriormente Miren como estaría Inclinando Demasiado épico Doble cañón Acá estaríamos pegándole Spin Blast Saltamos Y rushamos Prácticamente a todos Forma bastante épica Patadita Patadita Tendríamos punito Y tendríamos El láser De la mitad Acá lo activamos Señores Hola Bastante Bastante épico Demasiado genial Láser para estar Atacando muchísimo A los Skis Entonces vamos a meterle El 2.0 A ver si puede Contraerlo Ustedes que dicen Déjenmelo acá abajo En los comentarios Ahí lo estuvimos Invocando Viene con todo Señores Acá utilizamos La ulti Vamos 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 Rushando Rushando Ataquemos 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 Le quitamos Bastante Doble cañón Claro que sí Patadita Vamos con el Spin Blast Volamos Lo rushamos Olo 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 Vamos Que después Cañoncitos Láser Vamos 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 Quimemos Quimemos Bien 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 Combinamos Acá Hola Vamos Muy reñidos Los dos Están quitando Demasiado Miren como Bajando la vida De todos Los dos Puñito Patadita Vamos 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 Hola Esto está Demasiado Reñido Olo 2500 Apenas le quedó Yo creería que prácticamente Sería un empate Ya que Acá sencillamente El titán Speakerman Lo podría estar Tumbando Para mí el titán Speakerman Sería de los mejores Es muy recomendable Que lo estén consiguiendo Ya que es demasiado Bueno Y quita bastante Demasiado flexible También Con el titán Camaraman 2.0 55.000 Quis tendría 4.000 puntos De vida Vale Vamos a colocárnoslo Por acá Miren esta belleza Todos los detalles Demasiado épico Vamos a empezar Con el tema Del jetta Podemos estar Volando sin problema Podemos estar Tirando Núcleo También Que quema A todos Los enemigos Demasiado épico Vamos a estar Utilizando La otra habilidad Que sería Cañones Pero en este momento Como no tenemos enemigo Pues quedaría faltando Tendríamos Martillo Que nos permite Estar atacando Muy rápido Con bastante potencia Tendríamos El tema De magnetismo Que nos serviría Para estar eliminando A esquivir Chiquiticos Tendríamos Puñitos Patadita Y tendríamos El tema De las torretas Listo Que también Lo podemos estar Utilizando solamente Contra enemigos Entonces Ahí lo tendríamos Vamos a estar Invocando Al esquivito Led Esta vez 3.0 Vale vale Aparece Vamos a lo quemando Ahí lo tenemos Los dos se quitan Bastante Bastante vida Vamos con los cañones Ahí le metemos Uno Vamos acá Pegándole Claro que sí Vamos con 8 Ahí vamos Rusheando Vamos Vamos pegándole Vamos sin problema Sin problema Ahí no Prácticamente Nos va a estar Escapando Ahí lo quemamos Recordemos Que este El 3.0 Obviamente El titán Cámara Puede con el 2.0 Puede con el 1.0 Pero este 3.0 Podemos ver Que le cuesta Demasiado Estarle ganando Señores Vamos a ver Acá lo estallamos Pelea demasiado Épica Torretas Lama Le quitamos Más de la mitad Eso ya es demasiado Y estaríamos Y estaríamos Y estaríamos cayendo Acá podemos ver Que nos faltó Muy poco Para hacerlo Tumbando También es Demasiada Buena unidad Tiene muchísimas Habilidades Prácticamente Ya es cuestión De gusto El que le gusta El 2.0 Titan El titán Camaraman 2.0 Pues ya depende El que le esté gustando Más Pero están Demasiado Épicos Y ahorita Vamos con el titán Tibiman 2.0 Que también es otra unidad Demasiado buena 4.500 puntos de vida Estaría pidiendo 70.000 kills Vamos a estarlo Spawneando Acá lo tendríamos Miren Esta belleza Demasiado épico Con el tema De las animaciones Se ve bastante Genial La primera habilidad Que tendríamos Sería La espada Que nos sirve Para estar atacando A escribir Chiquiticos Que eso ya es Demasiado genial La segunda Sería patadita La tercera Láser Acá lo tendríamos Desde el pecho Bastante bonito Bastante genial Miren esto Para estar cortando A todos los enemigos Tendríamos Pantalla roja Olololó Miren como se pone Demasiado genial La quinta habilidad Sería De las garritas Ya se la conocen Sexta Sería Jetpack Que todos los tendrían Pero ese tiene Una animación diferente Séptima sería Espada de energía Que lo atravesamos Es demasiado Buena habilidad Ahorita la vamos a estar viendo Prácticamente quita demasiado Y la última sería El teleport Y eso que también Tendríamos nuestra carita Flotando Entonces vamos a estar Invocando al Esquivito 3.0 Porque con el 4.0 No creo que Podamos estar Sobreviviendo Vamos acá Vamos a estarle cortando Sacar Nuestro núcleo Vamos a estarlo quemando Rápidamente Quitémosle Quitémosle Ahí lo tendríamos Bastante genial Le quitamos un cuarto De la vida Vamos a estarlo quemando Por acá Ah no Tiene gafas Wey No sabía Vamos a estar Atravesándolo Listo Bastante genial Vamos acá Espada de energía Vamos cortándolo Vamos 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 Aguantemos ¿Cuánto llevamos? Casi la mitad Ahí lo estaríamos quemando Si señores Y vamos a meterle La cuchilla también Oh Lo estaríamos cayendo Prácticamente le quitamos Lo mismo que el titán Cámara Mejorado Listo Vamos acá Espada de energía Ya prácticamente sabemos Que nos estuvo ganando Pero Este Digamos Este yema Tiene una ventaja Y es que tenía gafas Entonces obviamente No le podríamos estar haciendo Absolutamente nada Con nuestra pantalla roja Que es una de las habilidades Que más estaría quitando De nuestro personaje Entonces bastante mal por nosotros Acá podemos ver No le hacemos absolutamente nada No le quitamos Prácticamente nada Pero ya Con nuestras habilidades normales Lo podríamos estar tumbando Atravesamos por ahí Y estaría cayendo Listo Entonces con el 3.0 Pues obviamente quedaron en empate El titán Cámara Más mejorado Y el titán Cinema Más mejorado Listo Prácticamente Estuvieron quitando lo mismo Al Gimal 3.0 Ya con el 4.0 Pues nos estarían partiendo A todos Nuestros titanes Prácticamente Acá lo tendríamos A no ser que el titán Chair O el titán Silla Que es de administrador Lo pueda estar venciendo Eso lo veremos En un próximo video Déjenme acá en los comentarios Si quieren que los estén mostrando Todas las habilidades Y todo lo que podría estar haciendo ¿Vale? Entonces resumiendoles Para mí Desde mi punto de vista Los mejores titanes Sería el titán Cámara Más para tu primer titán Y de ahí podría hacerte Pasando a lo que sería El titán Speakerman 2.0 Cámara Más 2.0 O titán TV Más 2.0 Los 3 prácticamente Estarían quitando lo mismo Solo que el titán Speakerman Es un poco más débil O entre el titán Cámara Más y el titán Cinema Más mejorado No habría prácticamente Nada de diferencia Serían los mismos Nos quitarían bastante Al gimán mejorado Entonces realmente Ya sería cuestión de gustos Cual quisieran estar eligiendo Para estar utilizando ¿Vale? Y también si quieren ver Al 3 titán Ya subí un video Al canal En el cual les muestro Todas las habilidades Y todo el potencial Que tendría este titán Si les gusta el video Y les sirve de información Pueden darme un gusto Un like Acajo Si te suscribes al canal Para saber Todos los videos Creciendo diariamente Pueden atirar la campita Para no perderse ningún video Tengo a hacer este video Con sus amigos Porque creo que les va a gustar Y sobre todo Les va a servir demasiado Para que sepan Cual titán Están eligiendo Cual titán Usar con más frecuencia Y cual titán Están invirtiendo Sus puntos Para estarlo desbloqueando Y en primera persona En la siguiente video Y Chao Chao